Nosotros hablamos del éxodo masivo venezolano, siguen llegando ciudadanos a Santander donde ya las autoridades del departamento activaron planes de contingencia para garantizar la salud y la educación de los menores extranjeros que huyen de la crisis en su país. Con recursos del departamento se atienden las urgencias a los niños venezolanos que por decenas ingresan a diario o incluso han nacido en Santander. Esto le ha costado al departamento de Santander, a los hospitales la atención cerca de 900 millones de pesos. Educación también reciben los menores del vecino país que tienen garantizadas las aulas con clases y plan nutricional. Más de mil comparten los salones junto a niños colombianos. Se han tomado las medidas necesarias para recibir los niños que vienen de Venezuela en la medida que les podamos garantizar el derecho a la educación. No solo la gobernación ha tomado las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños venezolanos. También en la alcaldía de Bucaramanga hay una oficina encargada por una directriz nacional. Se les puede brindar la asesoría para poder ir al ICBF, se les brinda la asesoría para que puedan contar con los servicios de las comisarías de familia. Se estima que al departamento de Santander han llegado en estos meses de crisis más de 30 mil ciudadanos venezolanos con sus familias. Muchos de ellos son niños. Por otro lado,